Buenos días, buenos días. El episodio de hoy es Dios Misericordioso y los pecadores. En el diario de Santa Faustina Kowalska, en la entrada 72, Faustina dice, Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores. Oh, sacratísimo corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre la raza humana. Te pido luz para los pobres pecadores. Faustina empieza este párrafo llamándole a Jesús vida eterna. Jesús mismo, cuando estaba aquí en la tierra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, toda vida que existe viene de Dios, porque Él es vida eterna, verdad eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida, como dice Jesús. Y luego Faustina dice, vida nuestra. ¿Por qué? Porque toda vida viene de Él. Nos, normalmente, siempre es muy común escuchar, especialmente a las mujeres que están en favor del aborto, de decir, oh, es mi cuerpo, es mi vida, yo puedo hacer con ello lo que yo quiera. ¿Acaso tú crees que es tu cuerpo? Dime que, dime que, cuando fue cuando terminaste el ADN que está en una uña de un dedo tuyo. ¿Cómo fue? Explícame a mí. Yo soy, no, no de presunción ni nada, pero yo soy bioquímico. Explícame a mí en detalle cómo fue que pusiste todos aquellos elementos juntos y los hiciste funcionar concordialmente al mismo tiempo. ¿Cómo creaste aquella energía? ¿Cómo creaste aquellas moléculas? ¿Tú crees que tu cuerpo es tuyo? ¿Y que no tienes que rendir cuentas de ello? Se te ha dado una vida. A ti se te ha dado una vida. Se te ha dado un cuerpo. Se te ha dado un espíritu. Eso no quiere decir que sea de tu propiedad exclusiva. Se te ha dado. Si tú lo has hecho de la nada a hacerlo, explícame a mí detalladamente, porque mira que ya mis profesores de universidad tuvieron un trabajo muy pesado conmigo, de tratar de explicarme los mecanismos más básicos y no podían. Toda vida proviene de Jesús. Toda vida proviene de Dios. ¿Tú te alejas de Dios? Sí, vas a andar allá con amigos y toda familia, como si Dios no existe. Poco a poco se va creando un vacío dentro de ti. Poco a poco. Y lo peor es que no te das cuenta. Entre más te alejas de Dios, más se crea ese vacío y no te das cuenta. Este ejemplo creo que ya lo he dicho, pero lo vuelvo a repetir. Que hicieron un experimento. Pusieron una rana en agua e incrementaron la temperatura del agua poco a poco y la rana se quedaba allí hasta que se rostizó. Por otro lado, pusieron agua caliente al mismo nivel que estaba la primera agua de temperatura al mismo nivel, bien caliente y aventaron la rana allí y la rana cayó y salió luego, luego de inmediato. Puede que pase también lo mismo contigo. Que tú te estás alejando de Dios y ni siquiera te das cuenta. Ni por nada lo puedes percibir. Hasta que ya es demasiado tarde. Hasta que se llega tu última hora, se llega aquel fin de tu vida, cuando ya es demasiado tarde. ¿Cómo puedes tú tener vida si te alejas de la fuente de la vida? ¿Qué tan grande es su misericordia que aunque tú te alejes de él, él te sigue proveyendo esta vida? Pero bueno, aquí estas palabras son de Faustina y desde que Faustina estaba aquí en la tierra, ella ya oraba por ti. Ella ya oraba por mí. Desde que ella estaba aquí en la tierra, aún antes de conocerme, ni siquiera Faustina sabía que yo iba a existir más en el futuro. Bueno, no creo. Pero, eso sí, no sé la mera verdad. Pero, ella ya pedía por mí. Ya estaba suplicando a Dios, mira a este pecador, míralo, te ruego por él, enderezale el camino. Te ofrezco mis sufrimientos por él. Igual que Faustina ofreció aquello, aquellas plegarias ante Dios, por mí. También lo hizo por ti. También lo está haciendo ahora mismo. Su tarea no ha terminado. Ella continúa allá desde el cielo. Y también, claro, pues obviamente, sin olvidar. Aquella gran figura en la historia de la humanidad. Aquella mente brillante. Aquel maestro. Aquel amigo. Aquel camarada. Carol. que también está trabajando e intercediendo por ti ahora mismo. Que también suplicó misericordia para ti cuando estaba aquí en la tierra. Imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Para mí, para ti, para tus conocidos. Dulcísimo corazón de mi Señor. Lleno de piedad y de misericordia insondable. Estas palabras vienen de una mujer. Normalmente, las mujeres son más sensibles. Ellas pueden detectar cosas que los hombres no pueden detectar. Y si un hombre es frío, pues ellas lo saben bien. Pero Faustina aquí dice, Dulcísimo corazón. Dulcísimo corazón. Dulcísimo corazón. Que está lleno de piedad y misericordia. Piedad para no castigarte. Y misericordia para perdonarte. Piedad para dejarte seguir viviendo. Y misericordia para darte un nuevo día. Otra oportunidad. De que vuelvas a sus caminos. De que vuelvas a Él. Dulcísimo corazón. De mi Señor. Que está aguardando por ti muy pacientemente en aquel confesionario. Que está esperando día a día a ver cuándo vas a venir. Dulcísimo corazón. De mi Señor. Que está esperando para colmarte de gracias. Para levantar aquellas tinieblas. Para levantar aquel sufrimiento. Para levantar aquel peso. Que está esperando. Lleno de piedad y misericordia. Insondable. Que no tiene fin. Que no tiene. Límites. Te suplico por los pobres pecadores. Faustina ya estaba orando por ti. Ella ya estaba orando por mí. Desde aquí en la tierra. Desde aquí en la tierra. Si ella es capaz de hacer esto. Por alguien que aún. Ni siquiera conoce. ¿Por qué tú no puedes hacer lo mismo? Aunque sea un poco de reciprocidad. Aunque sea solo un poco. Sacratísimo corazón. Fuente de misericordia. Toda. Gracia. Que viene. Al hombre. Toda. Gracia. Que viene. A la humanidad. Vienen. Brotan. De aquella fuente. De misericordia. De aquel. Sacratísimo. Corazón. Dios. No necesita de ti. No necesita. Una vez. Con personas de otra religión. Una vez me tocó. Ver. A un joven. Y. Pues. Varias. Otras gentes. Que se pusieron a saltar. Y yo. Yo dije. ¿Para qué saltas? Y ellos dijeron. Oh. Saltar para Dios. Pues. Fue algo extraño. Y hacen. Pues. Muchas cosas. Que se yo. Pero. Yo soy muy ignorante. Pero. Honestamente. Dios. ¿Para qué quiere tus saltos? Él no necesita nada de ti. Es. Autosuficiente. Él es. Todo poderoso. Omnipotente. No necesita de. Necesito. Ir a comer. O ir a dormir. No necesita nada de ti. Puede ser. Feliz. Él mismo. En su trinidad. Bueno. Y si dices. Pues. Él no necesita nada. Entonces. ¿Para qué rezar? Si no. Necesita. O. Es que. Los rezos. Las súplicas. No son para él. Si son. Hacia él. Pero son para ti. Son para los demás. Para que. De aquel. Sacratísimo corazón. Él derrame más gracias. Sobre ti. Sobre tu familia. Sobre los demás. Orar. Orar. Siempre es necesaria la oración. Siempre. Andar brincando. Así como chivo. Pues eso. Pues no. No tiene chiste. Que si fueras. Como un misionero. Y que tienes que. Escalar. Grandes montañas. Y pasar. Por grandes valles. A pie. Para. Llegar a un pueblo. A. Predicar. Su palabra. Ok. Entonces. Allí si. Caminar. Y. Saltar montes. Es. De gran gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vas a ir a predicar su palabra. Y. Y. Más gente lo va a conocer. Y eso le da gloria a Dios. Pero. Pues no que critique. ¿Verdad? Pero. Así. Nada más de. Andar brincando como chivo. Pues. Como. Gente es de otra religión. Para Dios. Pues. ¿Para qué crees que los pueda ocupar tus brincos? La última frase que dice Faustina aquí es. Te pido luz para los pobres pecadores. ¿Y por qué luz? Porque normalmente. Cuando. Tú. Estás hundido. En. En pecado. O que vas por. Que no vas por los caminos de Dios. Cualquier cosa. Que sea. Acerca. De Dios. Tú te opones. Retúnditamente. Te opones. Con mucho fervor. Normalmente. Sin embargo. Esto. No quiere decir que tú no conozcas. El. Que existe el demonio. ¿Por qué digo esto? Un ejemplo. Viví en una ciudad. Aún la frecuento mucho. Mucho. Y en esa ciudad. Se. Tenía una popularidad. De que era una ciudad muy violenta. Muy violenta. Asaltaban. Mataban. Muchos. Cosas que pasaban. Muchas drogas. Muchas cosas. Era. En algún tiempo. La número uno. O la segunda. Más violenta. En todo. Estados Unidos. Y pues yo ahí vivía. Ahí viví. Y. Los. Las gentes. Que se juntaban. En una. Esquina. Pues muchos. Tomaban. Eran alcohólicos. Muchos tomaban drogas. Muchas cosas. Pero. Y ellos no iban a misa. Ni nada. Pero. Cada uno de ellos. Sin lugar a duda. Te confirma. Que hay un demonio. Que existe. Un demonio. Cada uno de ellos. Te lo asegura. Muchas veces. A veces. A veces. No quieren estar allí. En esa condición. No más. Pero no pueden salir de allí. Y te aseguran. Existe. Un demonio. Pero. No. No pueden salir. De aquella oscuridad. Entonces. Por eso. Faustina. Pide luz. Para pobres. Pecadores. Ahora. Si tú dices. Ok. Pues. Yo estoy. En un convento. Yo no tengo. Esos problemas. Yo. Hago mis oraciones. Y. Pues. Tú. Ocupas luz. Todos. Ocupamos luz. ¿Por qué? Porque. Aunque tú. Seas. Quien seas. No importa. Para entender. Un poco más. El amor de Dios. Ocupas luz. Aunque tú. No estés. Hundido. En una miseria. De todos modos. Si tú. Eres una alma. Fiel. Que sigue los. Caminos de Dios. Que. Trata de hacer. Lo posible. De seguir. Los mandamientos de Dios. Y tú dices. Oh. Pues yo no estoy en la miseria. Ok. A lo mejor no. Pero. Eso no. No quiere decir. Que tú no ocupas luz. No se puede formar. Ni siquiera. Un solo pensamiento. En tu cabeza. Si no. Tienes. El mínimo. Rasgo. Poquita. De luz. Yo no podría. Estar. Haciendo. Estos episodios. Si no. Pues yo le digo. Diosito. Ayúdame. Él sabe bien. Que no. Yo tengo. Estudios. Ah. De religiosos. Ni nada. So. Necesito. Un poquito. De luz. Para poder hacer. Estos episodios. Todos. Necesitamos. No solamente. El pecador. Y pues. Claro. Todos somos pecadores. Pero. No solamente. El que está. Hundido. En la miseria. En la entrada. 237. Faustina dice. La hora santa. En esta hora de adoración. Conocí todo el abismo. De mi miseria. Todo lo que hay de bueno. En mí. Es tuyo. Señor. Pero como yo soy. Tan miserable. Y pequeña. Tengo el derecho. De contar. Con tu infinita. Misericordia. Aquí. Faustina. Santa Faustinita. Bonitas. Consentida. Secretaria de Dios. Le dio. Al clavo. Aquí le dio. Al blanco. Como soy. Tan miserable. Y pequeña. Precisamente. Porque soy. Tan miserable. Y pequeña. Precisamente. Porque. No tengo salida. Porque yo no puedo. No encuentro la salida. Mira mi miseria. Por esta. Por esta miseria. Que soy yo. Por esto mismo. Tengo el derecho. Exclusivo. El primer lugar. De contar con tu infinita misericordia. Misericordia. Si. Aquella alma. Justa. Que siempre. Hace sus oraciones. Y que sigue tus caminos. Es agradable a ti. Y tiene derecho a tu misericordia. Si. Pero yo. En mi miseria. Tengo aquel. Derecho. Exclusivo. Tengo aquel. Boleto. Para pasar. En primer lugar. A contar. Con aquella. Infinita. Misericordia. Que tú. Viniste a la tierra. Más por mí. Que estoy en mi miseria. Que por aquella. Otra alma. Que. No está. En miseria. Que tú. Has sufrido. Más. Por mí. Entonces tú. Que. Eres. Adicto. A algo. Que. Tienes. Una. Enfermedad. Que tú mismo. Has. Provocado. Tú que has causado mucho daño a los demás, que has traicionado a mucha gente, que has sido muy injusto, tu pecador sigue siendo hijo de Dios. Tú, pecador, sigues contando con aquella infinita misericordia, especialmente tú, miserable y pequeño, especialmente tú. No hay excusas para no reclamar aquella misericordia. No hay excusas. No hay excusas para rechazar aquella misericordia. Tú que debes más, que estás más en deuda con él. Mira que si recurres a su misericordia, él puede perdonar todo lo que has hecho. Una gran, una grande deuda que él puede saldar por ti. Puede perdonar todo lo que hiciste, que ya te ha perdonado desde antes que vengas a él, pero necesitas tú pedir perdón. Ya el perdón está concedido, solamente se necesita de ti salga pedir perdón, de ti reclamar aquella misericordia, de ti recurrir a aquella infinita misericordia. No tengas miedo. No tengas miedo. Normalmente, cuando todo marcha bien, cuando no vas por los caminos de Dios y que todo pareciera que está funcionando perfectamente, pareciera que estás bien con tu familia o con tus amigos, que tienes buen trabajo, que todo marcha a tu favor. No te das cuenta de lo sucio que estás dentro de ti. No te das cuenta de la miseria que eres, que ante los ojos de los demás, pareciera como estás en un lugar alto. Porque tú tienes aquella carrera prestigiosa, o porque tú tienes aquel gran salario, porque tú tienes aquel gran poder ante otros. Pareciera que todo marcha a tu favor, y no te puedes dar cuenta de tu miseria. Nada de esto te dará felicidad permanente. Al momento que sacías tus antojos con algo material, Inmediatamente, vuelve a surgir aquel vacío por otro algo. Puedes tener otro carro del año. Sigue aquel vacío. Por otro lado, como aquellas personas que están en la calle y que saben de su miseria, no solamente material, sino interior igualmente, saben de aquella gran miseria. Y sin lugar a duda, creen firmemente que existe un demonio, aunque esas personas no fueron criadas en casas religiosas, o a lo mejor sí. Pero ellos saben que existe el demonio, aunque no lo hayan escuchado en la iglesia. Por eso, aquí en la entrada 256, Faustina dice, Te agradezco, oh Jesús, esta gran gracia de permitirme conocer el abismo de mi miseria. Yo sé que soy un abismo de nulidad, y si tu santa gracia no me sostuviera, en un solo momento me volvería a la nada. Pues con cada latido del corazón, te agradezco, oh Dios, tu gran misericordia conmigo. Si no regresas a los caminos de Dios, ¿cómo es que quieres que Él te dé más gracias a ti? Si tú, por el siguiente mes, no vas a trabajar, no te apareces en tu trabajo. ¿Cómo es que tú quieres que tu patrón, en lugar de no darte el sueldo por aquel mes que no has ido a trabajar? ¿Cómo es que tú quieres que en lugar de eso, te dé tu sueldo y te dé aún más? Aún más de que ni siquiera de lo que no has trabajado. Si nunca vienes a Dios, ¿cómo es que tú quieres que Él te dé gracias sobrenaturales? Es solamente aquella infinita misericordia, que te sigue dando gracias, aunque tú no vengas a Él. Que te sigue dando un nuevo día de vida, aunque tú seas indiferente a Él. Es solamente por su misericordia, de lo contrario, su justicia, instantáneamente pasarías a la nada. Pero si quieres saber de tu miseria, aunque sea un poco, pon de tu parte, aunque sea un poco, trata de recurrir a su misericordia. Y ahora, si tú sabes lo que has hecho, si tú sabes las grandes faltas que has hecho, si tú sabes de tu abismo de nulidad, como dice Faustina. No tengas miedo de acercarte a Él. No tengas miedo de acercarte a Su bondad. Pues grande es su amor. Grande es su misericordia. No saldrás desilusionado. Como hay un dicho que dice Sancho Panza, el escudero de Don Quijote. Que dice que va buscando por lana y salió trasquilado. Si tú vienes a esta, si tú recurres a su misericordia, no va a pasar lo mismo contigo, que vas buscando por lana y sales trasquilado. No. Por el contrario, no solamente su perdón, sino muchas gracias que inundarán tu alma, si te arrepientes sinceramente. Y después de aquel perdón, pues, como dice Faustina. Con cada latido del corazón, te agradezco. Oh Dios, tu gran misericordia conmigo. Te agradezco porque me has perdonado todas mis faltas. Porque te he ofendido mucho. Y sigues siendo un padre bueno conmigo. Mis palabras no son suficientes para agradecer lo que has hecho conmigo. Para agradecer todas las oportunidades que me has dado y que yo he despreciado. Pues, invita a otras personas a que también recurran a su misericordia. Que él está esperando por ti, por mí, por todos. Jesús, en ti confío.